Hay radios que se conforman con ser la radio del pasado, otras miran hacia futuros lejanos. Nosotros pensamos que la mejor forma de seguir creciendo es actuando en el presente. WU Radio, la radio del hoy. WU Radio, la radio del hoy. Ya dieron sala. Nos llamaron a escena. Que disfrutes la función. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Huevo Universitaria y nosotros estamos casi a punto de salir a escena. Como lo venimos haciendo semana a semana, los martes a partir de las 23 horas, vamos a compartir parte de la cartelera teatral de nuestra ciudad. Y lo vamos a hacer, vamos a seguir conociendo propuestas, conociendo obras de la mano de sus protagonistas. Mi nombre es Mariela Techo Güeyres y por supuesto ya estamos saludando a Francisco Martínez en la operación técnica. También a Alejandro Reitano, nuestro asistente de producción. A ellos muchas gracias por el apoyo que nos brindan semana a semana. Hasta la medianoche los vamos a estar acompañando en www.wurradio.com.ar Y siempre que quieran estar en contacto con nosotros, recuerden que está nuestra página en Facebook. Es A escena y en medio radio. Y en estos días los estábamos invitando a seguir este espacio a través de Facebook, nuestra página. Porque bueno, allí van a encontrar toda la información de las obras que vamos presentando semana a semana. Algo que seguramente les va a resultar de mucha utilidad a la hora de planificar ese tiempo libre, de querer hacer una salida. Pero también nos parece que es una muy buena manera de apoyar la actividad teatral, por un lado. Y por supuesto de reconocer el esfuerzo que hay detrás de cada una de estas obras. Por supuesto allí nos pueden dejar sus comentarios. Por ejemplo, para quienes nos están acompañando esta noche. A la vuelta les cuento con quienes vamos a estar hablando, ¿sí? La esencia misma del teatro es el cambio, la transformación. Por pequeña que sea, en WU Radio seguimos haciendo A escena. Que nos surge de vida que últimamente ya nos miramos indiferentes. Y ahora sí, es el momento de presentarlos a todos ellos. Hoy tenemos mayoría de mujeres, aunque, aunque si tenemos en cuenta el control, a ver la cosa se equipara un poquito. Pero de este lado ganamos, pero absolutamente. Le vamos a dar entonces la bienvenida a parte del equipo de Locura a nivel amor. Nos acompaña en el día de hoy Nadina Muniz. ¿Muniz o Muniz? Muniz. Muniz. No lo pregunté antes, muy mal de mi parte. Ella es una de las protagonistas. Y Micaela Grillo es la autora y directora, como decíamos, de Locura a nivel amor. ¿Cómo va? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Realmente es un gusto poder tenerlas. Lo mismo que Fernanda, Fernanda Pérez Bodria. Ella es una de las protagonistas de Seré tu madre tranquila. Realmente es un gusto que nos estés acompañando en el día de hoy. Seguramente en un ratito se va a estar sumando el otro protagonista. Qué bueno, va a venir a... Acá lo tenemos. Ahí llegó. Ahí llegó Juan Gabriel. Justo, lo presentamos. Decíamos, se va a estar sumando el otro protagonista. Ya me sumé. Que ya se sumó, así, en el momento. Él es así. En esas entradas estelares. Y él es Juan Gabriel Miño. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias. Acá lo dejamos que se acomode. Estoy bárbaro, estoy bárbaro. Perfecto, perfecto. Y les contamos que esto que estábamos escuchando, Sabor a Nada, nos remite justamente a Seré tu madre tranquila. Por eso les propongo arrancar por este lado la charla. Y me parece que esta es una suerte de homenaje de Ariel Gurevich, el autor de Seré tu madre tranquila, a las mujeres de su vida. ¿Es algo así? Sí, sí, es algo así. Sí, sí, sí. ¿Y qué nos pueden contar al respecto? Porque a lo largo de este espectáculo, de este recorrido, vamos a ir conociendo a todas esas mujeres. Para empezar, a la madre. Por supuesto, ella no podía estar ausente. Pero también a las familias, a las compañeras del colegio, a la abuela, a la mucama, a la persona que la acompañaba, que la ayudaba en ese momento. ¿Qué nos pueden contar de todas ellas? Bueno, mira, por empezar, la obra surgió de unos poemas que escribió Ariel Gurevich sobre esto, justamente sobre su madre, las amigas de su madre. Ese fue como el primer disparador de la obra. Y bueno, la verdad que eso era como un material muy rico y daba para más que hicieron una lectura una vez. Sí, una vez, esto surgió al principio, al principio, hace mucho, solamente teníamos estos poemas, que fue lo que después fue como el núcleo más grande de la obra, y unas anécdotas. Por cada poema teníamos unas anécdotas. Y después se fue armando más la obra, aparecieron, digo, en los personajes que hace Fernanda, por cada poema aparece, en teoría, la abuela, aparece la mucama, aparece la mejor amiga. Pero eso fue posterior, digo. Ah, mira. Sí, en un principio solamente eran anécdotas y poemas, que tenían que ver con los poemas, obviamente, ¿no? Cada anécdota. Claro, y nos remite también, me parece, a un momento muy particular esta obra, que seguramente habrá sido parte de esta segunda etapa, se me ocurre. Que también hace referencia a ese momento en el que la mamá de Ariel, mira, telenovelas. Ah, sí, eso es. Es algo muy lindo porque, en realidad, Ariel lo que hace es imaginar cómo era la vida de sus padres cuando él todavía no existía. Claro. Entonces, los poemas también ya tenían que ver con eso. En teoría, digo, como la historia cuenta, cuando mira telenovelas, la madre tiene 13 años, es como una pre-adolescente. Claro. Entonces, al final, en realidad, no es que se basa en algo real, si querés, sino como el imaginario que él fue construyendo sobre algo que en realidad nunca conoció, que es cómo eran ellos antes de... De nacer. Claro, bueno, veas a la madre, ¿no? Pero esa madre antes fue una mujer, una niña, se casó, se enamoró. Tiene como algo del recuerdo, porque mismo cuando se cuenta la telenovela, se cuenta que es de una manera, pero en realidad después averiguás y no es así como se está contando la obra. Entonces, hay algo como medio de retazos que se van juntando, pero más como la memoria, como funciona la memoria a uno, como que no... Es el registro de uno, no es el registro en general. Claro, es como una versión, que eso la verdad es muy lindo, me gusta mucho eso de la obra, porque también te permite que, digamos, a nosotros como actores y al que va a verlo, como el mismo proceso de imaginar también y cada uno hacer su propia versión también, ¿no? Como hay algo que ya está eso en el germen de la obra. Claro, del material mismo, sí. Qué bueno. Y algo que me recuerda esto que están diciendo, su propia versión, en un momento algo que me resulta muy poético también en algún punto, es ese imaginar, escuchar nuestro propio mar. Claro. Me parece que tiene mucho que ver esto con esto que nos decían, ¿no? Sí, claro. Realmente muy, pero muy interesante y es cierto, ¿cómo funciona la memoria de cada uno de nosotros? Cómo se van armando esos recuerdos, esos registros, cómo los vamos encadenando. Sí, y en eso también, bueno, esto que contás del mar y de ciertas frases o imágenes que aparecen, y también en eso tienen un papel importante los objetos, ¿no? Porque viste que uno siempre también construye los mitos familiares a partir de una foto, un juguete, y cuadernos que de repente van cobrando muchísimo valor para uno a la hora de armar o rearmar o imaginar ese pasado que en realidad no conociste. Claro. Y que incluso la parte que sí conociste, que es cuando vos eras chico, también está muy inventada desde el hoy, ¿no? Es cierto. Sí, y como que tiene algo, yo hablo así, es la propia obra que hacemos nosotros, tiene algo como muy honesto, como porque algunos objetos son utilería y otros no, digo, salieron de nosotros, como... Entonces hay un juego medio interesante que se da en la misma obra, que es como que la gente no termina entendiendo o piensa que viene a ver un biodrama y después dicen, no, como que está todo un poco más extrañado. Sí, bueno, de hecho, ya el hecho de que él hace de Ariel... Claro. Mucha gente cuando termina piensa que él es Ariel y que él está hablando de él. Que yo soy el director, claro. Sí, es cierto. Sabés que yo lo pensé en un momento y después mirando, repasando la gacetilla y demás, pero digo, pero él no es Ariel. Entonces digo, me lo recreí. Está buenísimo. Y eso está genial. Sí, sí, porque todo el tiempo jugamos también mucho con eso, ¿no? Como para el espectador genera preguntas de si él es Ariel, la mujer de la que hablan, es la madre real. Claro, claro. Y al final nada, eso importa mucho, ¿no? Claro, sos muy joven para ser la mamá. No, pero quiero decir, de la mujer de la que hablan. Bueno, también en esto de las edades y que sería imposible que yo sea su madre. Claro. Porque soy muy joven. Absolutamente. Todos somos muy jóvenes. Qué bueno, qué bueno eso. Y tenemos también otra historia para conocer otra familia y es la de Zoe. Chicas, ¿qué nos pueden contar de esta familia tan, pero tan particular? La que quiera arrancar. Bueno, arranco yo. Sí, la verdad es que es una familia bastante particular. Bueno, Zoe, como dijeron, es la protagonista. Está Milo, después que es su hermano chiquito, que tiene autismo. Y esta madre que viene a... Que es como un torbellino que desequilibra toda la paz y el amor y todo lo que se va mostrando al principio. Que es como la contracara de todo lo que se viene mostrando al principio. Es bastante particular la relación que tiene la madre con sus propios hijos también. Es muy conflictiva, de hecho, ¿no? Sí, exactamente. Es bastante conflictiva. La madre y la hija no se entienden o no se escuchan, por lo menos. Eso es lo que pasa en gran parte. No se escuchan y no escuchan lo que quiere cada una. Entonces, por eso chocan constantemente. Es cierto. No sé si llama... A ver, me parece que esta es una historia de amor y no sé si decir de desamor. Pero sí tal vez de distintos niveles, de distintas intensidades de amor. Y me parece que ahí es donde empiezan un poco esos conflictos, ¿no? Sí, a mí me gusta, por ejemplo, pensar el hecho de que el personaje de la madre, que se llama Lucinda, marca esto, el desamor, el amor que se terminó, que ella no puede superar, que esta persona que vive en el pasado por el marido que la abandonó. Ella representa claramente el desamor y lo que no fue, lo que ya terminó y lo que ella no logra superar. Entonces, en base a esto, ella se auto-encierra en sí misma y es como que también deja de darle amor a sus propios hijos. O sea, anula totalmente el amor en su vida, pienso. Y en cambio Zoe, por ejemplo, representa la muerte que está naciendo, que quiere resurgir, que quiere vivir, que quiere experimentar ella misma. Y también se podría llegar a pensar que, por ejemplo, Lucinda, la madre, le prohíbe esta relación. Puede ser también porque se siente identificada, ¿no? Tal vez ella en su momento, cuando había comenzado y... Claro, tal vez, imagino, por miedo a que le ocurra lo mismo, ¿no? Sí, tal cual. Podría ser tranquilamente. Después de haber sufrido el abandono a ella, miedo y no saber cómo proteger a la hija para que no le pase lo mismo. Entonces, que lo prohíbe directamente. Es cierto, es cierto. Y recién decíamos que con Seré tu madre tranquila, tal vez alguno de los disparadores, bueno, fueron algunos poemas, como nos contaban los chicos. Tal vez alguna telenovela se fue filtrando por ahí. Y yo me preguntaba, ¿a partir de qué nace locura a nivel amor? Esta historia de amor, de desamor, que hablan del gusto por la astronomía, por otro lado, el autismo, como nos decías. ¿Cómo nace? ¿Cómo se te ocurrió hablar de todos estos temas, todos juntos, en una obra? Mirá, sí un poco jugaba, ¿no? Bueno, en realidad... No es que faltó nada. Tuve un poco de todo, sí. En realidad, yo... No tendré que hacer más obras después. Claro. Ya lo quise hacer todo en uno. En realidad, la obra en sí, o sea, yo empecé a estudiar dramaturgia con Alejandro Genés. Y cuando, una del comienzo del seminario de dramaturgia, me proponía llevar una propuesta o algo sobre qué quería escribir. Y la realidad es que yo decía, bueno, no sé, no tengo algo en el que quiera escribir, ¿no? Y los días antes pensaba, ¿qué puedo llevar? Ya me estaba muriendo de los nervios ya de eso. Y yo me acordé que nosotros, bueno, somos recibidas del SIC, del Centro de Investigación Cinematográfica. Hicimos la carrera juntas. Y en el último año tenemos la carrera de dirección de actores. Perdón, la materia de dirección de actores. Y yo como trabajo final, en el trabajo de dirección, había hecho un trabajo también de como de una chica que la habían dejado. En realidad, la chica está vestida como de casamiento y la habían dejado. Y era todo un monólogo más a esto. Y dije, bueno, ¿por qué no inspirarme en esta escena que armé en mi trabajo de dirección a ver qué pasa? Entonces llevé como esta propuesta, ¿no? A la primer clase. Y a partir de ahí se fue como desvirtuando todo. O sea, de un personaje surgió el chico de repente y empecé así. Y después ese monólogo lo saqué. Porque la obra en sí, cuando yo la pensé, comenzaba con este monólogo de esta chica que ya la habían dejado. Y la verdad que fue mutando totalmente. En ningún momento me planté el hecho de, bueno, voy a hablar del autismo, voy a hablar de esto. No, comenzó desde un desamor quizás de un monólogo que fue durante los meses que duró el seminario. Que yo la terminé de escribir la obra en noviembre del año pasado. Fue desvirtuándose, fue surgiendo. La realidad es que Alejandro todo el tiempo nos iba mandando a ver películas, leer cosas. Todo el tiempo nos iba llenando como de información visual, de lecturas para ir surgiendo cosas, ideas. Claro. Y surgió. No sé, nunca me lo propuso, ¿no? Dije, quiero hablar de esto. Sí, tal vez tenía la idea de hablar del amor. Eso sí, seguramente. Pero, pero no, fue surgiendo. Ni siquiera es una historia biográfica, nada que ver tampoco. Pero obviamente igual tiene muchas cosas de mí, obviamente, cada personaje. Pero, pero no. No vamos a preguntar cuál. No vamos a ser indiscretos. Autista no soy, creo. Pero eso creo que lo vamos a preguntar. Esa parte ya descartamos. Vamos, claro. Esa parte la descartamos, pero bueno, queda la incógnita acerca de todo el reto. Y para salir de este momento así indiscreto. Vamos a comerciales ahora. Más o menos. Vamos a ir a música. Vamos enseguida, por supuesto, vamos a seguir charlando con Juan, con Fernanda, con Nadine y, por supuesto, Micaela. Pero les voy a proponer escuchar parte de la banda sonora que eligió Micaela a la hora de poner en escena esta obra, Locura a nivel amor. Alguien me ha dicho que la soledad. Se escala. Se escala detrás de tus ojos y que tu blusa atora sentimientos. Que respiras, tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados. Y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. No quiero soñar mil veces las mismas cosas, ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me entraste suavemente. Te comportas de acuerdo con lo que te dicta cada momento. Y esta inconstancia no es algo heroico, es más bien algo enfermo. Quiero soñar mil veces las mismas cosas, ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me entraste suavemente. 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 Suavemente Suavemente Que el espectador reciba algo, consciente o inconscientemente Hacerlo reír, llorar, pensar Cuando salga del teatro, no será la misma persona que al entrar Y nosotros en WU Radio te invitamos a salir a escena Nada te importa la ciudad si nadie espera Ella se vuelve carnesí, no sé si es Baires o Madrid Nada te importa la ciudad si nadie espera Y no es tan trágico Seguimos en Radio WU, hasta la medianoche compartimos esta salida escena Hoy con Juan, Fernanda, Nadine y Micaela Y estamos sorprendidos en algún punto acá escuchando a Fito Paez Que es otra de las obras que suena en Locura Nivel Amor Y pensaba en Zoe, en Luca Que están en esta etapa tan particular La adolescencia Y recordaba Y que de hecho ustedes también Son muy jovencitas No sé si Sí, están en plena adolescencia me parece O estoy calculando mal ¿No? Tenemos colegio mañana Yo las veo tan chiquitas Que digo, son adolescentes Y pensaba en algunas frases que hay en la obra Por ejemplo, cuando decían que en general Muy pocos saben qué hacer Y sobre todo cuándo hacerlo Me parecía súper interesante Y en este momento tan difícil En una etapa de crecimiento ¿No? Y también Sí Bueno, les cuento, les cuento Y también recordaba Aquel momento en el que Luca No sé si le reclama a Zoe en algún momento Que a ella le cuesta mucho Poder hacer lo que quiere Y que ni siquiera lo intenta Si bien esto es muy difícil Yo pensaba ¿Qué tan identificadas de repente Se pueden sentir con Zoe o con Luca? ¿De qué lado se sienten más cerca? Yo quizás, sí, cuando era un poco más chica El tema de que Zoe no lo hace O quizás no lo intenta No es que no lo esté haciendo Sino que le da miedo Y no se anima Quizás me identifico más con ese lado De lo estoy intentando hacer Pero necesito que me des mi tiempo para hacerlo Porque me da miedo Y lo voy a ir haciendo como pueda Como me salga Yo creo que en definitiva Todos hacemos lo que podemos Como podemos Y yo ya no soy una adolescente Así que no Obviamente es súper entendible Eso le pasaba a Zoe ¿Y a ustedes qué les pasa? ¿Cómo viven ese proceso De hacer, no hacer De dejarse influenciar por el afuera? O sea, ¿se sienten muy condicionadas? ¿O pueden permitirse Hacer como les parece? ¿Hablas en cuestión de una pareja? No, no, no Porque Zoe todo el tiempo Está como esto de Se la juega o no Por el chico, por eso pregunto Claro, no, no, no En general Y ya fuera de lo que son los personajes La vida personal Bueno, yo en mi caso Bueno, ahora estoy En una etapa ahora Que me la estoy jugando a pleno Es la realidad Hoy puedo decir Que yo y mi cara A los 22 años Se la está jugando a pleno Por todo lo que es La carrera Yo, bueno Me recibí el año pasado Y la realidad es eso Estoy como queriendo Dejar todo por esto Es así Estoy dedicándome a pleno Y se puede decir Que finalmente Me la estoy jugando Por esto Lo que es el arte Lo que es Bueno, en este caso Por la dirección Pero también soy actriz Entonces es Me la estoy jugando Por el arte Es la realidad Ya no estoy dando vueltas Ni excusas Ni bueno Cuando pase tal cosa Voy a hacer tal cosa No, es como que realmente Ahora estoy en un momento De decir Esto es lo que quiero Y lo estoy haciendo Que es bastante también Es otra cosa, ¿no? Muchas veces uno dice Bueno, quisiera hacer tal cosa Pero de acá que lo hace Viste, pasa un tiempo Y excusas Y cosas así Pero hoy finalmente Me puedo decir Que estoy en una etapa Que sé lo que quiero Y lo estoy haciendo Qué bueno Y eso también está bueno Que implica un trabajo enorme Como decías Muchas veces surgen excusas Bueno, una cosa y otra Y terminamos no concretándolo Pero bueno Está buenísimo Estar encaminados Al menos Sí, arriesgarse Más que nada A mí siempre Me costaba Decía no Porque Y si me equivoco ¿Qué pasa? Y si me sale mal Esto y lo otro Hasta que un día Te equivocás Y te das cuenta Que no te moriste Seguís respirando El mundo sigue girando No pasa nada Entonces vale la pena Que uno se arriesgue Por lo que quiere hacer Claro Y pensaba Por ahí si te equivocás Y de última te equivocás Por lo que vos elegiste Y no por lo que Alguien más pensaba Me parece que Que está bueno Que bueno Si te equivocás Y bueno Fui yo La culpa Entre comillas La tuve yo Y a otra cosa Y a seguir intentando Sí, ahí viene tal vez Esa frase que a uno No le gusta Después de sentir Que hubiera pasado Sí tal cosa Es como que este momento Digo bueno A ver Es el momento para hacer esto ¿Me la jugo a pleno? ¿Lo hago o no lo hago? Es así Tal cual Y entonces Creo que está bueno eso Prefiero Que después no se pasen Diez años Y decir bueno A ver Al menos lo intenté Lo hice Pude llegar hasta Donde el límite Que tenía yo misma Y quizás aún más Y eso está bueno También No me gusta para nada Eso del que hubiera pasado Soy bastante lanzada En ese sentido En general Qué bueno Claro de hoy Es como que uno Va teniendo transformaciones A lo largo de su vida Pero hoy Sería así Qué bueno Qué bueno Es que vamos cambiando Nos vamos transformando Todo el tiempo Vamos creciendo Así que sí Es lógico Es lógico Que hoy pase esto Tal vez mañana pase otra cosa Pero hoy es esto Y pensaba Seré tu madre tranquila Que a pesar de las distancias Que pueden haber Entre el personaje De Zoe De Luca Y la época En la que podía Podía haber tenido Su adolescencia La mamá de Ariel Este tema también aparece El de los condicionamientos El de querer ser alguien más Y no uno mismo Como en el caso de Adriana Que en realidad Ella decía Dice en un momento Yo quisiera haber sido como ella Como la mamá de Ariel Y después dice No Yo quisiera haber sido yo Y me parece Es un poco Lo que Lo que pasa también En locura A nivel amor A pesar De De la diferencia De tiempo Tal vez En una y otra Es algo que sigue presente Que está presente Estuvo y está Presente ¿No? En la nuestra Creo que Igualmente Por lo que yo entiendo Desde adentro Habiéndola Hecho desde Hace mucho tiempo Pasa algo Como que los personajes Que convoca Ariel Se le revelan Entendés Se les va Se le va de las manos Él escribe un poema Sobre tal personaje Y el personaje dice No, yo no quería ser Como Como tu mamá Yo quería ser yo Lo que Lo que pone en conflicto Es más como Al que Esto que decimos Todo el tiempo Como el que narra El que escribe Que No es tan Tan De llevar las riendas Viste Que pasa Lo mismo Cuando te pones a escribir Decís Voy a escribir Una historia Que cuente tal y tal cosa Y de repente decís Lo mismo que la tuya La de Donde pusiste todo Que te pones a escribir Y de repente Dice Ay No sabía que iba a pasar esto Y algo de esto Tiene la misma obra Como que juega con eso Como Bueno voy a convocar a mi abuela Ay Me angustia un montón No estaba preparado Para esto Claro Creo que es más como El juego de la obra De todo el tiempo Poner en En jaque La seguridad ¿No? Como Lo que uno cree Que es seguro O por donde cree Que va a ir la historia De repente No quiere que vaya por ahí Y sigue sucediendo Es cierto Y algo muy particular También ocurre Con otra de las amigas Con María Beatriz Sí Con Beatriz Que al menos Ariel La recuerda Como una persona Que es testigo De su vida Y no protagonista Claro Que tiene también que ver Con lo que decíamos recién ¿No? Sí Claro Sí Claro Claro Sí Sí Es más testigo De la vida De los demás Que protagonista De su propia vida ¿No? Dice el texto Tal cual Exactamente Cosa que Que bueno Es tremendo Sí Como lo que conmueve ¿No? De lo humano Exactamente Exactamente Todos esos recuerdos Como Como se van Encadenando Como se van Entrelazando Y Pensaba Decíamos Que en Seré tu madre Tranquila Se va filtrando Una telenovela Pobre diablo Y yo les voy a proponer Recordar Recordar A ver si era así Ese tema musical Sé Que voy A comenzar Este pecado De quererte Pero es más fuerte Que yo No puedo resistirme No puedo resistirme A esta tentación Que nubla mi razón Quiero 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 Tienerte siempre así 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 Así, así muy junto a mí, así y así, sintiendo tu latir, así y así, sintiéndonos morir y revivir, así, sintiéndonos morir y revivir. Sé que no perdonarán, pero este pecado de quererte, más quisiera saber yo si quien me juzga hoy alguna vez amó y quiso como yo. Y quiero, quiero, quiero... Tenerte siempre así, así, así y así, así muy junto a mí, así y así, sintiendo tu latir, así y así, así, sintiéndonos morir y revivir, así, tenerte siempre así, 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 así muy junto a mí, así y así, sintiendo tu latir, así y así, así y así, sintiéndonos morir y revivir, así, así, así. El teatro es mucho más que un espejo. Es cada uno de esos pequeños nuevos mundos representados que se transforma cada nueva función. A escena es el mundo nuevo que en W Radio tenemos para vos. Música 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 a perseguir a propósito para que te sientas un poco mal que llegaste tarde vimos todo y los demás también claro y me quedaba chicos con el título de seré tu madre tranquila que nos remite a un tema muy particular, el de la maternidad intranquila, tendría que ser en realidad, absolutamente porque recuerdo la mamá de Ariel justamente pretendía ser una madre tranquila, algo que Ariel parece no estar muy de acuerdo con eso y por otro lado pensaba en Lucinda que claramente cero tranquilidad representa la parte de locura del nombre exactamente ¿qué tan de acuerdo están con todo esto de la maternidad? ¿qué piensan al respecto? es un vínculo complejo como cualquier vínculo intenso sería no sé es cierto cualquier pareja también va a ser un vínculo complejo como que todo el tiempo tenés que reformularlo entender al otro ver en qué está acordarte que es una que es tu mamá que es tu madre que es una persona además de ser tu madre como que el título pareciera como cubrir algo o ponerle una etiqueta que deja de ser persona yo por lo menos digo tengo una exigencia a veces con mis padres que son como bueno son personas ¿no? se pueden equivocar pueden haberla pifiado digo claro ay qué interesante eso que dijiste me encantó porque me vino la imagen y tal vez me ocurra algo así es que uno se olvida que es una persona que tiene un nombre y apellido sobre todo que puedo ser yo en cuatro años tal cual mirá que poco tiempo me puse te lo dije en cuatro años andamos con un pibe pero yo se lo voy a cuidar por eso bien sería espectacular pero me lo recuerdo sería lo mejor que nos puede pasar a mí por lo menos pues nos llevamos bárbaros por eso digo qué bueno ella tiene novio le mando un beso a Fernando le mandamos saludos a Fernando que no se enoje fue todo una equivocación mía y claro creo que todos lo estamos viviendo desde el mismo lugar desde el lado de hijos padres ninguno de nosotros somos es cierto y pensaba en ese en esa cosa social que tienen sobre todo para con nosotras las mujeres que tal vez para que nos realicemos en algún punto tenemos que ser madres ¿por qué? ¿por qué? viene como de hace mucho eso creo que igual ahora está cambiando bastante es cierto y a veces pasa también que bueno se busca como la realización por otros lugares y también como ¿no? como sí eso como buscar la realización qué sé yo eso es algo medio raro en general ¿no? claro tal vez se me ocurre las prioridades es como que fueron cambiando los tiempos como decía en algún momento Nadina también fueron cambiando ¿no? sí antes la mujer solamente había nacido para ser madre y para ser mujer ¿no? claro claro justamente para servir al varón y a los hijos sobre todo los hijos varones igual hay algo de eso de no sé ser madre no sé lo digo así suponiendo porque no tengo ni idea pero que hasta dentro de cuatro años pero yo no voy a ser madre no sabemos cómo vamos a estar en cuatro años debe ser parecido ser padre no pero para mí debe ser algo muy loco como que claramente te sale te sale te sale de vos sale claramente somos mamíferos eso es lo más bueno igualmente pienso no eso de que dijiste eso de sale de vos yo en mi caso que la obra para mí que fui la dramaturga para mí es un hijo o sea no voy a mentir para mí la obra que nació de mí de mis ideas me llevó noches me llevó casi nueve meses digamos para mí fue eso y la verdad es que verlo realizado montado para mí fue como ese nacimiento eso de quiero que todos lo vean no sé hablando en términos de teatro para mí eso para mí la obra en realidad fue como un hijo es como tener hoy en día podría decir bueno tengo este mi hijo que le dedico todo mi tiempo mis obras mi poca vida social en estos momentos pero es así a veces también una obra es como un hijo también en ciertos puntos ¿no? sin dudas sin dudas muchas veces una obra un libro que muchas veces también se se lo se lo considera de esa manera Nadina bueno con la maternidad no sé solo puedo hablar desde el lado de hija de hija porque madre no piensa es un punto de vista mi familia lo sabe siempre me dicen ya dentro de unos pares de años vas a cambiar y yo así como no no quiero pero porque no siento la necesidad de ser madre no siento la necesidad de tener un hijo no siento que lo necesite para realizarme claro bueno justamente lo que lo que decíamos hacia el comienzo de este bloque ¿no? es decir podemos desarrollarnos podemos hacer un montón de otras cosas más allá de de bueno de ser madres sí o para decir a mí por ejemplo sí me gustaría ser madre pero no lo pienso tanto para realizarme yo sino que me parece que bueno es ese vínculo de amor y de sí 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 que pasa por otro lado ¿no? es cierto es cierto y bueno cuando llegan les cuento cuando llegan los hijos llega a ese amor incondicional llegan esos amores sin principio ni final te vuelves parte de mi ser en mis palabras estás aquí tocando el centro de mi alma como un eclipse sin final de sol y luna como lo eterno del amor en una alianza podría ser que el mar se junte con el cielo para lograr la inmensidad que hay en el vuelo que me regalan tu mirada y tu desvelo bajo la luna cuando danzas en mis sueños te voy a amar y me amarás te amo sin principio ni final y es nuestro gran amor mi ángel de la eternidad te voy a amar y me amarás y me amarás te amo y es mi única verdad y es nuestro gran amor lo que nunca morirá la noche brilla con tu luz en la distancia tu imagen reina y es su brillo y que me alcanza me elevo en cada movimiento de tu sombra que baila cada vez que mi canción te nombra quizá esta vida se termine dando cuenta que es ella solo un momento de esta historia porque este amor no tiene tiempo ni fronteras porque este amor va más allá de mi existencia te voy a amar y me amarás te amo sin principio ni final y es nuestro gran amor mi ángel de la eternidad te voy a amar y me amarás te amo y es mi única verdad y es nuestro gran amor lo que nunca morirá te voy a amar te voy a amar y me amarás te amo y es mi única verdad y es nuestro gran amor lo que nunca morirá el teatro está vivo y necesita de un grupo en comunión involucra conecta perturba a la hora señalada casi para nada y para casi todo el teatro es un aquí y ahora el teatro es casi un milagro y a escena y W Radio lo tienen reservado para vos y ver y a escena y a escena y a escena y a escena y al final y a escena Y no les contamos dónde y cuándo pueden ver Seré tu madre tranquila y locura a nivel amor. El jueves, los tenemos primero, Seré tu madre tranquila. Sí, sí, este jueves y todos los jueves de junio, en principio, a las 21.30 en el Camarín de las Musas, que es Mario Bravo 960. Muy bien, y con la primicia que dimos hace un ratito, explota la sala este jueves. Explota, explota. Con bebé y todo hacemos la función. Con bebé, yo embarazada, acá con mi marido, que mi hijo no es mi hijo, es mi marido. Claro. Más Edipo todavía. Qué bueno. Y sabes, hace poquito nos estuvieron visitando los integrantes, parte del elenco de Edipo y yo, Canta. Ah, bueno, viste, todos se relacionan. Exactamente. Y bueno, vos haces de la madre, de la amiga y demás, ¿por qué no de la esposa? Claro, claro. Bueno, en un momento hacemos como... Es cierto, cuando se conocen. Cuando se conocen, sí. Cuando se conocen, es cierto. Cuando se conocen con el padre del niño. Claro. Así que, bueno, podría ser. Bueno, y eso, ya dije el horario, el lugar y todo, ¿no? Y las reservas se pueden hacer por la página de internet del Camarín de las Musas. Bien, bien. Tomamos nota de eso y recordamos la dramaturgia y dirección y selección musicales de Ariel Gurevich. Es de Ariel Gurevich, que en este momento está en Montreal. Le mandamos un beso. Claro, nos pueden estar escuchando, claro. Sí, sí, por internet pueden hacerlo. Y de hecho, vamos a estar subiendo a la página el programa, a escena y medio radio. Así que si por ahí era medio tarde, para el que se va a acostar tempranito, bueno, puede volver a escucharlo o puede escucharlo. Puede escucharlo varias veces. Todas las veces que quiera. Cuando dicen jueves 21.30, Camarín de las Musas. Claro. Hermán Lu. Y el domingo, pero en la tertulia. Exactamente, los domingos nos pertenecen a la locura a nivel amor. Estamos a las 18.30 horas en el Teatro de la Tertulia, que queda ahí cerca del abasto, Gallo 8.26. Y nosotros tenemos página de Facebook, que es como el nombre de la obra nos pueden buscar, o si no, también por Alternativa Teatral. También. Perfecto. Y el elenco, ¿cómo se completa? Porque acá son algunos más. Sí, el elenco es Ximena Hacha, Nacho Stamati, Román Almaraz y yo. Y Nadina, que yo me preguntaba, decíamos que en Seré tu Madre Tranquila, Ariel se llamaba, se llama Ariel justamente por el protagonista de Pobre Diabla. Y Nadina, ¿cómo llegaste a llamarte Nadina? Es un nombre muy particular. Mi mamá cuando estudió, ella estudió para diseñadora de modas, tuvo una profesora, no me acuerdo, conoció a una mujer que se llamaba Nadina desde el momento en el que escuchó el nombre. Dijo, tengo una hija, le voy a poner Nadina. Mira, mira qué bueno, pero sí, realmente no lo había escuchado nunca, nunca ese nombre, es muy original, muy original por cierto. Y como decíamos, estamos casi sobre el final y me parecería bueno, ya algunos acá ya casi cenaron, así que van a estar llegando a la casa para ir a dormir. Y seguramente quienes nos están escuchando, ya casi, tal vez nos están escuchando metiditos en la cama. ¡Qué envidia! Ahora tenemos un viajecito para llegar hasta nuestras casas. Y pensaba que tal vez una buena idea es irnos pensando, irnos a dormir pensando en algo lindo. Y se me ocurría, ¿por qué no pedirle un deseo a la luna como hacen Zoe y Luca? Yo les voy a proponer a quienes nos están escuchando que hagan ese ejercicio, que le pidan algo lindo a la luna. Pero también se los voy a proponer a cada uno de ustedes. Un deseo que quieran pedirle y que por supuesto quieran compartir con nosotros para que sea un poco más divertido. ¿Tenemos un deseo para pedirle a la luna? El que quiera. Y eso que la frase es mía encima, ¿eh? No la estaría pensando. Arranca ella, arranca ella. Eso sí es medio autobiográfico, The Don't Meet It, eso sí. Soy una persona que me gusta mucho la luna, soy de observarla, de ir caminando por la calle y ver en qué fase está, esas cosas. Todo eso sí tengo medio de deseo, no sé. Mira, yo también como había dicho antes, puedo decir que hoy en día, donde estoy parada hoy, estoy feliz. O sea, siempre fui una persona que pensó mucho en el futuro, siempre, todo el tiempo. Y es como que puedo decir que hoy en día estoy feliz de estar en este presente. Entonces, para mí, mi deseo sería de que este presente se siga prolongando un poquito más. Al menos porque la verdad que sí, estoy disfrutándolo realmente el aquí y ahora que eso a veces, pocas veces sucede. Es cierto. Esto, me parece que vivimos siempre tan acelerados, tan corriendo de un lado a otro, que el aquí y ahora, pero nos lo perdemos casi siempre. Casi siempre. Ojo, vivo acelerada igualmente. Claro. Que eso no lo quita, pero está bueno a veces el decir, es acá donde quiero estar. Y eso pasa pocas veces. Y me está pasando en estos momentos, así que... Qué bueno. A disfrutarlo entonces. Nadina, ya tiene su deseo. No, tiene la cara. Es que estuve pensando mientras la escuchaba, Mika, con lo de la aquí y ahora, sería un deseo como seguir haciendo lo que me gusta. Que a veces quizás es más complicado, más difícil esto de la actuación, el teatro, cuando uno no es hiper mega conocido y tenés las propagandas, todo lo que quieras. Poder seguir haciéndolo, solamente eso. No, y me parece súper interesante que me decían el año pasado terminaron la carrera. Yo en mi caso, porque me quedaron un par de materias por eso el año pasado, y ella en el 2015. No, 2014, vos. 2014. Sí, claro. Bueno, igual es muy poquito tiempo. Estamos como iniciándonos en el mundo. Estamos como tocando puertas, rompiendo ventanas. Es más o menos así. Estamos todo el elenco en realidad. Bueno, que estén rompiendo ventanas. Queremos que se abran, es así, claro. Y se trata de romper varias. Es cierto, funciona más o menos de esa manera, ¿no? No, digo, me parece buena como la imagen, sobre todo porque no es como tocar una puerta, digo, el teatro es como puro hacer. Sí. Digo, es un motor propio. Mucho de autogestión, me parece. Claro, juntarse en casas, ensayar en departamentos, salvo que tengas plata para pagar una sala de ensayo, pero está todo bien si no pasa eso, ¿viste? Está bien como tener las ganas, sobre todo las ganas y el tiempo. Claro. De hecho, mirá, vos me cargaban con esto de que yo en la obra metí todo, hasta hicimos un trailer nosotros. O sea, es tanta la cosa. Hicimos un trailer un domingo de lluvia casi en Plaza Francia. Una, estábamos muriendo de frío, los tenía a ella en vestido y al otro en remera. Sí, me estaba congelando. Mirá como, vamos a filmar. Hicimos así, terminamos de filmársela alguna lluvia, te juro. Tremenda. Dijimos, bueno, al menos llegamos. Pero pasa con esto, ¿no? De que uno dice, quiero iniciar y empieza con todo. Tira todo, arma todo el asador. También es pensar y aceptar que, o por lo menos el teatro independiente, para no exigirle nada más, como que va a ser siempre así. Y abrazarlo eso con cariño. Que el trabajo es ese y va a estar todo bien que sea así. Seguro, seguro que sí. Qué lindo eso que dices. Te gustó. Tomemos nota. No, no, no. Es que realmente, de otra manera, me parece imposible llevar adelante esta profesión de actor. En realidad, más allá, bueno, sí, el actor, por supuesto. Pero todo lo que está relacionado con el arte, me parece que sí, si no nos gusta, si no lo disfrutamos, si realmente no lo amamos, se complica y mucho. Sí. ¿No? Sí, claro. No me olvidé. ¿Tenimos un deseo? Ah, estamos antes de los deseos. ¿Tenimos algún deseo por el sector? ¿Seré tu madre tranquila? Yo puedo decir un poco... Yo también puedo decir. Sí, sí, no, mi deseo por ahí ya, perdón, me salgo un modelo de lo íntimo, pero más por el país, pienso un poco, la verdad, y por todos los países hermanos que están viviendo, me parece un momento medio jodido. Y que también me parece que para que todos estos deseos se cumplan es importante que, no sé, que haya algo... Que haya un contexto que acompañe. Sí, exacto, que acompañe, que apoye y bueno, y en ese sentido sí, también esto que decía Juan, que lo mejor en ese momento es estar así juntos, queriéndonos y queriendo lo que hacemos y bueno. Y tratar de producir, digo, por más de que los tiempos sean más complicados, ¿no? De hecho ahora más que nunca hay material para producir. Claro, claro, sin dudas, sin dudas. No, realmente es súper, súper interesante esto que decían, ¿no? Este marco necesario para que lo que decían las chicas sea posible, ¿no? Realmente, realmente creo, creo que es así. Porque aparte me parece que los deseos individuales, digamos, siempre se, digamos, se logran a través de lo colectivo y más en el teatro también, ¿no? Entonces me parece que eso, que es fundamental lo colectivo y... Sí, sí, claro, que además es lo que aprendemos haciendo teatro, estar juntos, a hacer como sea, digo, algo de eso tendría que ser más en macro. Digo, lo que aprendimos tan... en una sala muy chiquita con 60 personas, empezar a poder abrirlo, ¿no? Es cierto, es cierto. No, súper, súper interesante lo que nos están dejando para... Bueno, nos van a dejar pensando hasta la semana que viene. Buenísimo. Seguramente, seguramente. Y bueno, ya les cuento, estamos sobre el final y por supuesto antes... No, 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 estoy de acuerdo con vos. Era compartido, era compartido. Ya nos podemos casar. Era compartido, así que está, está bien, está hecho su pedido también. Y bueno, por supuesto, antes de despedirnos, quiero agradecerles por la buenísima compañía que nos hicieron esta noche, presentándonos sus trabajos en este espacio. Gracias a vos, un placer. Gracias a vos, en serio. Gracias. Muchas gracias. Gracias, no, realmente se pasó muy, pero muy rápido, como decíamos. Y es casi lo que duran las dos horas, una horita, una horita diez, así que ahí pasa muy rápido realmente. Y una de las cosas a la que hace referencia la obra es el momento del nacimiento. Enseguidita vamos a estar escuchando un tema musical que mucho, mucho tiene que ver con ese momento. Pero, por supuesto, antes quiero saludar a Francisco, Francisco Martínez, al de Reitano, también en la asistencia de producción. Y, por supuesto, invitarlos a que nos sigan acompañando cuando el próximo martes, a partir de las 23 horas, en www.wurradio.com.ar. Mi nombre es Mariela Techo Guayres. Tengan todos una muy buena semana. Chao. Contracciones de amor van y vienen de ti, por dentro y por fuera, de repente, los latidos se aceleran. Desplazos de amor van y vienen de ti, por dentro y por fuera, de repente, los latidos se aceleran. Gracias.